Muy buenas tardes. Estamos aquí en este momento porque el actual presidente de las fiestas patronales nos llamó para que formemos parte de esta nueva de prensa. Nosotros estamos aquí como amigos de su persona. En ningún momento estamos de acuerdo al que él renuncie, aún conociendo que él tenga sus razones. Pero no voy a hablar de él, voy a hablar de mi condición porque nadie en la comunidad, de los que me eligieron, saben que yo renuncié. Efectivamente renuncié y renuncié porque yo soy parte de lo que es la administración, entendiendo que el comité se ha dividido en dos. O sea, hay una presidenta del comité que es el reinado y hay un presidente del comité como tal. Y como se han dado esas dos situaciones, ella recauda dinero por un lado y nosotros por el otro. Entonces yo entendí que no tenía un informe real al final para yo decirle a mi comunidad, a la comunidad que me eligió, que darle un informe real de lo que entró y de lo que salió. Y yo soy respetuosa de los intereses de mi comunidad. Ahora bien, ya vista la ponenda del presidente, Onassis Bay, nosotros somos respetuosas de esa parte. Quiero hacerle saber a él y a la prensa que sencillamente la señora Ada ha actuado de manera individual, no inducida por nadie. Y creo que en este caso no existe otro presidente, el presidente Onassis. En todo momento el señor Pedro Castillo ha estado dispuesto a colaborar con el comité que se ha mantenido al margen de actividades como el reinado. Gracias. 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 Gracias.